que tal mis amigos y mis amigas de youtube para los que no me conocen aquí su amigo cazador silvestre bienvenidos a mi canal y para los que ya me conocen les traigo un nuevo vídeo ya que abrió la temporada 2019 de cacería saque mis perros a cazar a cazar perdices y bodornices otra cosa no se les olvide suscribirse a mi canal darle like apretarle la campanita para notificaciones para cuando yo suba un nuevo vídeo comenten sus comentarios cualquier duda que tengan pregunta yo trataré de contestárselas y un saludo para todos los amigos que andan por ahí cazando ahorita que es la temporada abierta mucha suerte y aquí les dejo el vídeo aquí está Kimberly Ruger ya cansados de ayer de la cacería todos los días serán pasados los nuevos sellos para eléctricos para otro día Kimberly roger where's the bird let's go i don't hear him but Kimberly 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 shh shh come on ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no problem hey come on mama come on Kimber, bird hey hey I've never been here man so I don't know what we can find sure there could be some quail here maybe some chukar up higher Kimber here out in 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 Hey, come on guys Rookie Kimber, Ruger Kimber, Kimber Where did it fall? Kimber 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 Gracias por ver el video. 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 Nevada chukar hunting and got my first chukar here, male, beautiful male. So, and then I got a couple of quail as well. So, what do you think about Nevada? Yeah, I love it. It's a beautiful country up here, man. I had a blast hunting with you. First time chukar hunting, huh? It went pretty good. Yeah, if it wasn't for the dogs, we wouldn't have had the birds, so they did a heck of a job. Awesome. Well, here we are. Let's go. 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 Gracias por ver el video.